Música Nos encontramos en la comunidad de Maravillas, perteneciente al municipio de Romita, Guanajuato Reportando en esta ocasión porque alrededor de las 9 de la mañana, hace algunas horas Se llevó a cabo una balacera entre elementos de la policía militar y huachicoleros, presuntos huachicoleros El cual se dio después de una breve persecución en el que venían los huachicoleros en una camioneta roja Características de Toyota que terminó volcada y en la cual, en la refriega, fallecieron dos presuntos delincuentes Al principio, en los primeros reportes, se hablaba de que habrían sido 7 las personas fallecidas en este enfrentamiento Sin embargo, preguntando con vecinos de aquí de la colonia Maravillas, perteneciente al municipio de Romita Hemos logrado constatar que únicamente se trató al parecer de dos las personas fallecidas Una persona al lado de la camioneta terminó atendida y otra vez habría terminado al interior del inmueble Donde se llevaba a cabo este trasiego del combustible Actualmente, en este momento, las calles de la comunidad y de la colonia de Maravillas Se encuentran completamente bloqueadas Hay un fuerte operativo desplegado por las policías militares, la policía federal, la policía estatal Hay un helicóptero incluso sobrevolando la zona en busca de los presuntos responsables o de cómplices De este atentado En este momento, está llegando, arribando a esta zona, la unidad del CEMEFO Para realizar los peritajes correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos Para llevarlos a realizar la posterior necropsia Como le comento, es un fuerte operativo, un dispositivo de seguridad El que se despliega en estos momentos en las calles de la colonia Maravillas En este momento, la información no es corroborable Sin embargo, como le comento, los vecinos nos indicaron que fueron dos las personas fallecidas Una persona que terminó atendida al lado de la camioneta roja Que transportaba el combustible robado Y otra persona que habría terminado al interior del inmueble Víctima de los balazos en el enfrentamiento llevado a cabo con la policía militar Hasta este momento, este es el reporte No hay detenidos hasta este momento en estos hechos que ocurrieron Alrededor de las 9 de la mañana aquí en la colonia Maravillas En el camino que va de Silao a Romita exactamente Para el sistema de noticias de TV Libertad Con imágenes de Javier Soto Informó Héctor Almaguer